¿Podría hacer una llamada, por favor? Claro que sí. Mediante sus módicos diez barros, haga las llamadas que usted quiera. Gracias. Un permiso. Aquí está. Son ochocientos cerrados. Sí, pero esto es líquido. Y yo le pedí ampolletas. Es lo mismo. Además, esto es más efectivo. Se lo digo yo a usted porque yo lo tomo. Bueno, pero era una ampolleta diaria. ¿Y con esto cuál es el equivalente? Pues se echa usted tres cucharadas. Se la siente usted muy fuerte, se siente usted vómito o mareo, le baja dos. ¿No? Muy bien. No va a haber reacción. No. Este, señor, nada más que aquí dice cortesía del liste. Bueno, pues si fue, se le está dando ochocientos pesos. Si no fuera de cortesía del liste, se lo dio a usted a tres mil. ¿Qué prefiere pagar? ¿Ochocientos? ¿Por qué le tengo a tres mil pesos, eh? No, 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 está bien, está bien. Está bien. A ver, déjame verlo. ¿Primete a mí? ¿Primete a mí? Abre la boca. No, hombre, pues tienes anemia perniciosa, Chavo. Esto no te va a servir, hombre. No, pero es que esto no es para mí, es para mi abuelita. Pues esto por qué me quites el tiempo, carnal. Córrese, por favor. Gracias, ahí muere. Sí, manositas. Todo en la vida cuesta. Ay, Dios mío. ¿De verdad, por favor, se haces elecciones? Cómo no, señorita. Cómo no. Es terramicina, ¿verdad? Terramicina, pero no tenemos... Mire, este, le voy a dar penicilina. Aquí está. Pues no sé, es lo mismo. Sí, sí, lo mismo, es lo mismo. Así no hay problema. ¿Está usted seguro? Sí, hombre, por favor, hombre, son antibióticos. Lo mismo es Chana que Juana. Ahí está. Pero es de cien mil unidades, y aquí pide doscientas mil. Pues no importa, hombre. Le pone usted dos de trancazo y ahí se compensa. La mano le suba bien el brazo para que no haya una coágula en la vena. Le suba a usted, que su mamá le agarre la... ¿Para qué era la inyección? Es para un paciente muy delicado. Entonces, que le agarren las patas entre los cuatro, le agarren las patas. La reacción es muy fuerte. Es muy fuerte la reacción. Y le suban la vena aquí para que no... ¿Son de acá o de acá? Ah, claro, hombre, está. Sí, llévesela, no hay nunca. Ándele. Oígame, usted es un salvaje, señor. ¿Por qué? No haga caso, señorita. Eso es muy peligroso. Lo que le está indicando es una barbaridad. Compre usted la medicina correcta, por favor. Oiga, no, ¿no la va a llevar? No la va a llevar. No la va a llevar. Esto no es lo que le recetaron, señor. Muchas gracias, señorita. De celesto. ¿No sabe usted que los antibióticos son peligrosos, señor? ¿Puede tener una reacción mortal? A mí no se me ha muerto nadie, señora. ¿Cómo se atende, señor? ¿Cómo, qué, cómo, me atende? ¿Acaso es usted médico? No, bueno, soy pasante. ¿Pasante de medicina? No, de veterinaria. Hágame el favor. Además, aquí aprendo chorros y yo estoy aquí por eso, porque tú me hiciste tú. Yo soy médico titulado, señor. Ah, sí. ¿Sabe una cosa? Lo voy a denunciar ante la Secretaría de Salubridad. No es posible. Ay, mire, mire, mire. Nada más solo porque trato de ayudar a las clientes, a los clientes, a curarlos, tener... Eso no es ayudar, señor, perdóneme. Es jugar con la salud de las personas. En esta farmacia debería haber un responsable. Pues es mi tío, pero se fue a Chiconquac. Alguien me dejó aquí para que practicara yo. Para que practicara. Sentidos humanitarios. Sí, cómo no. Exacto, irresponsable. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Qué, qué? ¿Dónde va? ¿Y lo del teléfono qué? No, si no llamé. Pero descorgó, ¿verdad? Ahora le son disbaros. ¿Qué más esta? ¿Es que nos pasa? ¡Metiche! ¿Qué nos pasa? 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 ¿Qué nos pasa?